La fiebre futbolera por la participación de México en el Mundial de Rusia llegó a Oaxaca. Prueba de ello es la gran cantidad de playeras que, a diario, se fabrican y se venden en la capital del estado. En distintos puntos de la ciudad se pueden encontrar todo tipo de souvenirs para apoyar al tri. Sin embargo, lo más buscado es la playera. Sí, pues la gente ahorita está comprando mucho, siempre cada cuatro años. Entonces, nosotros los mexicanos nos ponemos la verde o ahora con la blanca también. Sí ha habido bastante demanda. Y es que, si bien no todos tienen las posibilidades de adquirir la indumentaria oficial, aquí en Oaxaca hay muchas opciones. De acuerdo con el señor Gerardo Vázquez, empresario de la industria textil y quien lleva años diseñando y fabricando playeras deportivas, la demanda en tiempos mundialistas aumentó y registra buenos números, ya que son muchos los interesados en ponerse la verde. Empresas patrocinadoras, equipos de ligas amateur o aficionados acuden a comprar su jersey para apoyar o por el solo hecho de incluirlo en su colección. Bueno, pues fíjate que ahorita sí son bastantes, yo creo que por día unas 200 playeras y el pico ya es cuando el mero día del partido y dependiendo de cómo, si México pasa, olvídate. Lo que van a hacer falta son playeras. Desde 90 hasta 2 mil pesos, las opciones de adquirir la playera de la selección están a la mano, por lo que el señor Gerardo pide valorar el trabajo que hay detrás de la fabricación de una de estas piezas, las cuales llegan a registrar hasta un aumento del 100% en ventas cuando se acerca un torneo en el que el equipo nacional participa. Pues esas playeras generalmente se llevan para empresas, para oficinas, para equipos y en promedio serán unas 30 por cada pedido. Para destacar, si en un día normal se venden dos o tres playeras, cuando México juega se venden hasta 10. Estos registros, señala el empresario, se disparan en estas fechas, por lo que se esperan más alzas en las ventas si el tri logra avanzar de fase en el Mundial de Rusia 2018. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.